Mira, déjame te cuento antes lo que pasó. Yo, y esto va desde el contexto. Yo tengo un grupo masterman con el que estoy viajando y tenemos diferentes eventos. Un grupo de empresarios. A veces esos incluyen conciertos y otras cosas. Una noche antes tuvimos un concierto con Francisco Céspedes. Ok. Francisco, de alguna u otra manera, termina hablando con Alejandro Fernández y me invitan a la casa de Alejandro Fernández. Todo esto obviamente en Guadalajara. En Guadalajara. Entonces estamos, estoy en la casa de Alejandro Fernández. Termino a las cinco y media de la mañana. Gran noche. Es increíble, güey. O sea, es un tipazo además. No lo conocía yo. ¿Se puede saber qué hicieron? Sí, tomando ahí, güey. Alejandro Fernández con guitarra. Él disfruta la música, güey. Puse unas historias ahí. Él está con guitarra. Éramos una mesa de ocho personas. Y escuchar ahí estábamos con el gallo Elizalde, güey. O sea, una chulada. Esto, no, no, no. Pero, güey, súper relajados, güey. O sea, y yo pensé, yo me imaginaba a Alejandro con un texto más mamón. Con, no, güey, un tipo. Tipazo. Es un tipazo, cabrón. Es un tipazo. Terminamos a las cinco y media de la mañana. Y yo ese día daba clases, cabrón. Entonces me despierto a las nueve de la mañana. Y doy dos sesiones en la mañana. Tengo comida con el grupo de empresarios que atiendo. Y luego otro empresario que es socio mío me había pedido que fuera un compromiso en la tarde. Me mandó el helicóptero, cabrón. Me trepo en helicóptero a ir al compromiso. Regreso. Ya estamos hablando siete, ocho de la noche. A las ocho de la noche me ponen dos entrevistas de una hora. Entre ellas, Carlos Moret. Me aviento una hora platicando con él. Es que teníamos un evento nocturno en la madre. Me aviento dos entrevistas de una hora. Y a las once de la noche me sienten a Diego. Ay, güey. Con tres horas de verdad. Tres horas de sueño. De hecho, en el video se ve. Yo tengo unos... Le dije a mi mujer, traeme unos Red Bulls porque me estoy muriendo. Entonces yo traigo unos Red Bulls abajo en el piso, güey. Y se ve que me la paso así, güey. Mi cerebro no estaba al 100. Yo estaba jodidísimo. Jodidísimo. Y la verdad es que me enojé. Me enojé y no tengo ni... Y ojo, no estoy tratando de justificarme. Simplemente está claro cuando las emociones se apoderan en un proceso de negociación, una discusión, lo que sea. Obviamente no estás respondiendo racionalmente. Me enojé y creo que eso se alcanza a ver en el video. Y bueno, pues ahí está. El resto es historia. ¿Qué creo? ¿Qué pasó después del debate? Que se polarizó mucho el público. Y sí me sorprendió que la gente cercana a mí, los que han vivido de mi contenido, se acercaron más, güey. O sea, la gente que tiene negocio... Carlos, a mí me has hecho ganar esto. Yo sé que estás contigo con esto. O sea, y entonces lanzamos un programa nuevo, nos fue muy bien. O sea, hemos estado muy bien con esa gente. Pero al mismo tiempo, pues obviamente a nivel macro, en la narrativa, vamos a decir macro, que también me importa, pues ha habido mucho más hate del que teníamos al costumbre. Ahora, hemos analizado mucho y la mayor parte del hate viene de los empleados. Viene gente que no ha entendido el contexto de mi creación de contenido. Bueno, ¿qué perdiste y qué ganaste en el debate? Mira, gano muchísimo. Pues gano una experiencia importante de cómo manejar debates. Eso creo que me parece... Creo que aprendo mucho de ese proceso. Creo que aprendo mucho de Diego, de la manera de cómo lo manejó, de cómo manejó a su comunidad. Porque él avienta su comunidad hacia mí. No sé si te diste cuenta. Eso no lo platica él, obviamente. Pero al día siguiente él pide meme. O sea, él aventó a la gente. Y creo que, pues como es gente que económicamente no tiene la... O sea, en un país en donde el 40% de la gente vive en pobreza, pues imagínate el enojo de la gente. Que ven a un güey como yo hablando de esto, diciendo que sería, haciendo estas cosas. Pues obviamente es gente que está muy enojada, güey. Entonces, creo que son visiones antagónicas, ¿no? Pues un capitalista, un güey que está haciendo bien, que te dice que tú puedes hacer lana. Y un güey socialista que te dice que el mundo está mal, que es una crítica constante. Pues obviamente, güey, juntamos a dos tribus que no se tenían que juntar, güey. Es la realidad. Juntamos a dos tribus que no se tenían que juntar. Y bueno, mira, yo creo que gano toda esa experiencia. ¿Y qué pierdo? Yo creo que pierdo a un público que se estaba acercando conmigo. Que hoy, a lo mejor dice, ya no me acerco con él por la reacción y cómo funciona el debate. Yo tengo que seguir haciendo lo mío. Para mí las cosas son estas. Y bueno, al final, ahora voy a sacar un video de esto con el lanzamiento del nuevo libro. Porque dicen, no, es que quito el debate. Voy a poner el debate. O sea, el debate no me parece. Lo que quiero es ser más eco. Entonces voy a hablar un poco de cómo veo yo, desde mi punto de vista, y por qué creo lo que creo. Porque siempre digo, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué creo lo que creo? Porque yo creo que cualquier persona, de la nada, independientemente de que el mundo se lo esté llevando a la chingada, como dice Diego, creo que cualquier persona de la nada puede ser exitosa y puede construir una vida de ensueño si es que entra en este camino del emprendimiento. Ese es el reto. ¿Sentiste que perdiste el debate? Como debate. No todo lo que... En el momento, ¿no? En el momento, cuando terminamos en vivo, la gente que estuvo ahí me... O sea, los comentarios ahí eran buenos. O sea, era de que, bueno, fue un pinche... Este, hubo sangre, qué cagado. O sea, se cuenta que era como si hubieras tenido una discusión así con tus cuates y ya. En ese momento, nada. Lo pierdo al día siguiente por toda la estrategia que ya había preparado Diego. O sea, Diego, brillante, brillante. Pero Diego y sus secuaces tenían ya preparado toda una estrategia de mandar meme. Tenían preparado toda la maquinaria para volcar la narrativa general conmigo. Y yo tenía mi equipo de trabajo metido en este evento que dura 24 horas. Entonces, yo ni siquiera pelé nada. ¿O sea, te puse a defender como quien dice? No, no, no. Pues yo... Olvídate. Ya era sábado. Yo venía en la primera comunión, güey. O sea, yo la verdad no hago el contenido yo. Todo se graba mío y todo lo publica en mis editores. Nunca estoy tan al pendiente. Entonces, pues ellos ya tenían su maquinaria preparada. Y obviamente pierdo el debate después. Porque la narrativa cambia. Pierdo el debate en el mal manejo posterior que tuvimos. Esa es la realidad. ¿Volvieras a hacerlo del debate? Sí, sin problema. Ok. O sea, ya sin estar desvelado, sin Alejandro Fernández, sin... O con Alejandro Fernández estaría mejor, güey. Que esté tocando ahí en la mitad de los dos, güey. Nada, mira. Lo conozco a Diego, eh. O sea, lo conocí desde antes. Es un tipo. Es un buen tipo. Es un tipo brillante. Hace como tú, igual. Son tus pasos. Sí, o sea, es un tipo brillante. Y bueno, él jugó el juego que tenía que jugar, ¿verdad? Y obviamente, pues él aprovecha el momento, cabrón. Entonces, este... Pues creo que él hizo bien en todo lo que hizo. Y qué bueno que sus redes están creciendo, cabrón. Puedo decir otra cosa. La mentalidad que nosotros, los emprendedores, tenemos es que el éxito no es un juego suma cero, güey. Me dicen, oye, es que leí seguidores a Diego. Qué chingón, güey. O sea, es tan difícil hacer contenido. Es tan difícil que qué bueno que nos podamos apoyar de una o de otra manera, cabrón. Entonces, para mí ese no fue el reto. Yo sí pondría muchas más reglas, muchos más controles, güey. Porque hay unas partes de la respuesta que tuvo posterior al debate que no me parecen las indicadas. O sea, hubo varios comportamientos de Diego que no me parecían correctos. Inclusive, después él dijo que yo había tenido que ver algo con sus cuentas de no sé qué. Es que a mí no me da para ver esas cosas, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, te diría que yo encantó la vida. O sea, para mí es un tema que son dos visiones que están totalmente polarizadas. Y es mucho más fácil. También te voy a decir algo. Ya cuando lo veo en retrospectiva, él habla mucho del pensamiento crítico. Siempre es más fácil criticar, siempre, que proponer. Entonces, el mundo se lo va a llevar la chingada. Porque yo realmente llego enojado del contenido de Diego. Porque todo lo que habla es negativo, cabrón. Todo está mal, esto está mal, esto está mal, el mundo se va a acabar. Sí, güey, sí está mal. Hay un chico as mal en el mundo. Está bien. ¿Quieren escuchar eso? Ahí está Diego. ¿Quieres saber cómo puedes hacer algo bien tú? Y que puedes levantar algo tú, para irte hacia adelante tú, para construir una familia, para construir un negocio, para construir esto. Vente acá conmigo, cabrón. Y vamos a seguir creciendo juntos. Y yo, sinceramente, porque él habla mucho de esta parte de positivismo tóxico, ¿no? Yo no me enfoco en lo negativo. Jamás ni he visto. O sea, sí hay muchas cosas mal en el mundo. Cabrón, yo tengo que dar la vuelta, yo tengo que ver cómo construyo. Y literalmente, cuando hago los proyectos inmobiliarios, y también de una forma, vamos a decir, figurada, cuando hablo a los emprendedores y los construyo.